El misterio se va a resolver Como están todos y todas en este caso Las mujeres pueden tomar pre-entrenamiento Vamos, vamos a ver Pre-entrenamiento de mujeres Los pueden tomar, si o no, Situation, respóndelos ya Este fue el correo de una suscriptora Que me dijo, Situation, estoy a punto de comprar un pre-entrenamiento ¿Cuál me recomiendas? Pero principalmente lo puedo tomar No me va a traer algún efecto, etc, etc, etc Lo principal es que no O sea, que no te va a traer un efecto No te lo puedes tomar Claro que las mujeres pueden tomar pre-entrenamientos Incluso ya hoy en día Los distintos laboratorios Bueno, pero unos, unos, unos laboratorios Han comenzado a hacer Ya su mercado Exclusivamente para mujeres ¿Por qué? Porque en años anteriores Solo las mujeres podían tomar Tomar la proteína de los hombres Los pre-entrenamientos de los hombres Quemadores, etc No estaba un mercado tan abierto Tan específico para ustedes Entonces En cuanto a pre-entrenamientos Ya, ya se abrió Ya hay opciones Entonces te voy a mostrar Algunas de las opciones Aquí están La primera es Women's Elite Pre-Workout De Pro-Meta Sports Este es bastante bueno Porque combina lo que es un quemador de grasa Con un pre-entrenamiento Me refiero a los ingredientes El segundo de Muscle Farm De laboratorios Muscle Farm Está el Ignite Este es más un uno de energía O sea, te va a dar muchísima energía Para tus entrenamientos Y el Hori De LNI Laboratorios LNI Este también combina lo que es Un quemador de grasa Pero más tranquilo No tan fuerte en estimulantes Con lo que viene siendo Un pre-entrenamiento Que te va a dar La resistencia Y la fuerza Entonces Estas son Las tres opciones De pre-entrenamientos Que hay Ahorita en el mercado Muchos de ellos Son difíciles de conseguir O sea, realmente Son difíciles de conseguir Ya sea En tu tienda de suplementos O ya sea en línea Si son difíciles ¿Por qué? Porque dicen Bueno, no es un mercado Tan Tan exigente De las mujeres O sea, no conocen Tanto de suplementos O no les llama Tanto la atención Pero ojo Hoy en día Les están comenzando A llamar bastante La atención Los suplementos Porque se puso de moda Ya el fitness En las mujeres Ya quieren cuidarse Quieren tener su dieta Quieren tener su Su cuerpo Bien Y principalmente Su salud De muy buen estado Lo cual Es aplaudible Es increíble Que haya cambiado Por fin Esa manera de pensar En las mujeres Ahora Si tú oís O me lo puedo tomar Claro que te lo puedes tomar No te va a causar Ningún efecto Porque esos tres Que te acabo de nombrar Son específicamente Para ustedes mujeres Traen ingredientes Específicos Que vienen buscando Las mujeres Ahora Situation No los encuentro Me puedo tomar Algún pre-entrenamiento De un hombre Claro que te los puedes tomar No hay Así un problema mayoritario Aquí el problema Lo que te voy a recomendar Es Los pre-entrenamientos En qué me van a ayudar Van a ayudarte En esos días Que andas Cansada Que andas estresada Que el entrenamiento Estuvo muy pesado El otro día No te puedes levantar Estás muy adolorida Entonces Aquí entran Los pre-entrenamientos Es una ayuda Es un boost Para poner Tu sistema nervioso A tono No lo recomiendo Tanto Cuando andas bien Traes energía Estás descansada Traes fuerza No veo La intención De tomarte Un pre-entrenamiento No lo veo Incluso en el de los hombres Lo voy a decir igual No le veo La intención No le veo La razón De tomártelo Cuando andas hiper Traes buena energía Traes fuerza No le veo La intención ¿Por qué? Porque lo estás viendo O estás acostumbrando Malamente a tu cuerpo A que antes De un Entrenamiento De pesas O en el gimnasio Vas a tomarte Tu pre-entrenamiento ¿Qué va a pasar El día que no tengas Para comprar un pre-entrenamiento? ¿O qué va a pasar El día que digas Ya no me quiero Tomar un pre-entrenamiento? Tu sistema nervioso Va a estar acostumbrado Y el día que no se lo des Vas a batallar Bastante Bastante Para entrenar ¿Quieres eso? ¿Buscas eso? Yo creo que no Entonces Es tomarlo Nada más No es como una proteína Que esa sí la debes De tomar todos los días No es como una creatina Que la debes deciclar Que la debes de tomar Los tres meses a fuerzas La glutamina Que la debes de tomar En las noches Todos los días O unos omegas Que las debes de tomar Etcétera Etcétera Suplementos Que sí se deben de tomar Diario Un pre-entrenamiento No se debe de tomar Diario Si no vas a entrenar ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la necesidad De tomar tu pre-entrenamiento? O Mayor aún ¿Por qué no ciclas El pre-entrenamiento? Cuando no lo ciclas El pre-entrenamiento Lo único que estás buscando Es freír tu sistema nervioso Y Wow Lo que va a pasar Cuando freies tu sistema nervioso Vas a tener Bastantes Bastantes problemas Entonces No buscamos eso Buscamos Ok Entrenar bien Pero Si no Si andamos bien Me refiero en todo En energía En fuerza En resistencia No hay necesidad De tomarse un pre-entrenamiento La verdad No hay necesidad No es No hay que Adaptar No hay que Acostumbrar al cuerpo A cierta droga Porque después Va a pasar factura Lo vas a necesitar Y no vas a querer eso No vas a querer depender De un pre-entrenamiento Entonces Ahorita estamos Enfocados En pre-entrenamiento De mujeres Y Me vas a decir Situation Si no encuentro Los que me acabas De nombrar Me puedo tomar Uno de hombres Si te lo puedes tomar Si te lo puedes tomar Pero es midiendo Tu nivel de estimulantes Va a venir un poco Más alto El nivel de estimulantes En el caso De los pre-entrenamientos De hombres Entonces me di Tomar medio scoop Primero Ver como me sentí Me sentí No sentí nada Subirlo a un scoop Y ya está Quedarte en un scoop Pero Pero tú como mujer Si nada más busques Quemar grasa Definirte bien Estar Flaquita Y todo Un quemado de grasa A grandes rasgos Y este va a ser Un boom En este video Un pre-entrenamiento Y un quemado de grasa Es lo mismo Es lo mismo Ahorita todos van a estar Pero como He vivido Es exactamente Lo mismo Si voltean En la etiqueta Sé que muchos No leen las etiquetas De lo que se están tomando Y eso es malo O sea Deberías de leer Lo que te estás tomando Investigar un poco De lo que te estás tomando Es exactamente lo mismo Cambian Uno o dos ingredientes Pero es Exactamente Lo mismo Entonces Aquellos que Dicen Me puedo tomar O un Pre-entrenamiento O un quemador Es lo mismo Se van a tomar Exactamente Lo mismo Entonces Si dices Sabes que Solamente me quiero Tomar un pre-entrenamiento Y no un quemador Perfecto Perfecto En el caso de los hombres En el caso de las mujeres Sabes que No encuentro Los pre-entrenamientos Para mujeres Y no me quiero Tomar un pre-entrenamiento Para hombres Compra tú un quemador de grasa Vas a obtener Los mismos resultados Exactamente Los mismos resultados Entonces Aquí El meollo de todo Es Decidirte Por cuál Los encontré Me lo voy a tomar Como chava Un pre-workout Boom Me va a funcionar No los encontré Me voy a tomar Mi quemador de grasa Y voy a tener Los mismos efectos Y los mismos resultados ¿Por qué? Porque es una ayuda No va a ser la solución O sea Primero es establecer Tu plan alimenticio Dieta Tu rutina Y después Tu suplementación No va a la suplementación Antes de todo eso No va a ser Una solución Al problema Que tengas Ahorita No lo va a ser No lo va a ser Entonces Primero que nada Establecer los puntos Y después Suplementar Pero De que las mujeres Pueden tomar pre-entrenamiento Claro que pueden Tomar pre-entrenamiento Y les va a funcionar De igual manera Que nosotros Entonces Ahí está tu pregunta Respondida Pre-entrenamiento Para mujeres Es un sí Sí se lo pueden tomar No se se olvide Cualquier duda Cualquier pregunta Sobre suplementos Ahí va mi correo Si te gustó el video Regálame un like Por favor Hoy en día Es muy importante En YouTube Que me regales Un like En el botón Que está aquí abajo Muy bien Comparte el video Y si aún No está suscrita En este caso Suscrita A esta nación Pain and Game Fitness A este increíble Canal Pues que Carajos Espera Si recuerda que Todo esto Fue un consejo Y nos vemos En la siguiente ¡Gracias!